La primera clase de hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? Como la jerga evangélica varía tanto, ¿verdad? Y hay muchas sombras sobre algunos términos, vamos a poner una base conceptual. Hoy vamos a ver simplemente conceptos que yo se los voy a pasar a ustedes. Ustedes lo van a poder anotar allí también, pero yo se los voy a pasar a ustedes por el canal de WhatsApp o por cualquier otro medio, usted va a tener esta guía. Ahí va a tener toda la base conceptual que nos va a acompañar a lo largo de todo este proceso. Hoy también vamos a ver un diagnóstico de la situación actual de la adoración, especialmente en América Latina. Y por último, vamos a ver algunos principios generales de la adoración. Digo, aquellas cosas en las que todos estaríamos de acuerdo que son elementales en la adoración. Dicho eso, mis queridos hermanos, vamos a nuestro primer punto. Bueno, de hecho, ahí creo que pudo haber visto el bosquejo si se lo presentaron. Vamos a nuestro primer punto. Vamos a diagnosticar un poquito la situación actual. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando tenemos que trabajar con el tema de la adoración en nuestras iglesias? Porque hay una continua demanda, ¿verdad? Y de alguna manera surge en nuestro ambiente o en nuestro entorno la necesidad de tener un culto que sea por lo menos relevante, ¿verdad? Y que de alguna manera pueda cubrir todo el sector etario que tengo en mi iglesia. Los niños, los jóvenes, los ancianos, etc. Yo he llamado a este fenómeno el fenómeno de la revolución litúrgica. Hay una fuerte demanda de parte de la cultura cerca de la iglesia o sobre la iglesia con respecto a la forma en la que debemos presentar nuestros cultos. Esta revolución litúrgica tiene unas características particulares y yo se las voy a explicar a modo de pregunta. Usted se puede identificar con algunas de ellas, tal vez con todas. No hay ningún problema, estamos aquí para crecer, esa es la idea. Pero fíjese esto. ¿Qué es o quién está guiando la adoración hoy en muchas de nuestras congregaciones? Bueno, principalmente son los músicos los que están encargándose por lo menos de esa parte de la dirección del culto. Muchos de ellos son músicos, muchos de ellos son jóvenes creativos que se destacan en las áreas de multimedia, etc. Ellos suelen ser muchas veces los responsables de estos cultos o del orden de estos cultos. Lo cierto es que en medio de esta revolución de la liturgia hemos movido las formas fijas de adoración y lo que hemos abierto es la puerta para que toda clase de influencia cultural entre libremente, influyendo significativamente nuestra adoración a Dios. Así que los que están guiando la adoración no son oficiales de la iglesia, no son teólogos que conocen la palabra de Dios y no digo teólogo en el sentido de un seminario, sino que tienen madurez, conocen el carácter de Dios, porque para servir a Dios correctamente primero debo conocerlo a Él. Eso fue lo que le dijo Jesús a Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es que no podemos servir de manera apropiada a Dios si no conocemos a Dios. Entonces tenemos jóvenes que no conocen a Dios guiando nuestras adoraciones hoy. Eso es parte de esta revolución litúrgica. ¿Cuál es el foco de interés de las liturgias o de los cultos de adoración hoy? ¿Es la persona de Dios el centro de nuestra liturgia? Definitivamente no lo es. El foco de interés está en el adorador, de ese cuenta, y más aún en la experiencia individual de ese adorador. Ni siquiera como un pueblo, sino en el adorador. Y el resultado de esto, pues, es una cultura de adoración individualizada. Se le ha arrebatado el sentido trascendental e histórico de la fe cristiana y se ha puesto la mirada en la experiencia de este hombre. Entonces todo el escenario de la iglesia hoy está diseñada para que la gente venga y tenga una experiencia con Dios. No es la persona de Dios el foco de interés, es el adorador. ¿Y de qué trata la adoración moderna de hoy? ¿De venir ante Dios con un corazón sincero para adorarle con todas nuestras facultades? ¿Hablamos de una adoración inteligente? ¿Se trata de venir ante Dios para ofrecerle un servicio de sacrificio vivo y santo? Probablemente no. En realidad todo se está tratando de lo que el adorador puede recibir ese día en la adoración. ¿Sabes? Hay una historia de unos japoneses que fueron a México a visitar unos templos y se dieron cuenta de una serie de fenómenos que estaban ocurriendo alrededor del templo y ellos dijeron, no hay mucha diferencia entre la religión de México y la religión de Japón. ¿Verdad? Aquí en nuestros templos también hay gente que comen y venden cosas y hay todo tipo de souvenir que se venden. Es como en Japón, solo veo una diferencia, dicen estos japoneses. La diferencia es que ustedes vienen a los templos a buscar y pedir cosas, nosotros vamos a los templos a dar cosas. Estamos hablando de gente que adora a los árboles, estamos hablando de gente que adora a la naturaleza y tienen un principio más elevado de la adoración que es dar. Así que la adoración moderna no se trata de venir a él, se trata de pedirle a él. Yo quiero el toque, yo quiero la liberación, yo quiero la sanidad, yo quiero el milagro, yo quiero la respuesta, yo quiero la profecía. Y desde el púlpito se despierte ese deseo de ven, ven a pedir. Hay que tener una expectación, yo no estoy en contra, tenemos que tener una expectación, venir con fe a nuestro culto, vamos a recibir. Pero hermanos, eso no es la línea central del culto. ¿Y cuál es el marco de referencia de esta revolución litúrgica? ¿Es una perspectiva bíblica producto de una exégesis cuidadosa de la Biblia y un entendimiento de la obra y la historia de la redención en Cristo? No. No, son las preferencias culturales las que están determinando la forma en que se hace el culto. Hermano, vaya a la mayoría de las iglesias hoy, vaya a la mayoría de las iglesias hoy y usted va a decir, de entrada, al ver todo lo que se está construyendo allí, usted va a decir, esta religión es del 2000 para acá. No hay una conexión legítima con la historia. Pareciera que la gente sufre de lo que más adelante vamos a llamar orgullo cronológico. Todo lo que sea histórico hay que removerlo, es feo. Eso es parte de la cultura en la que vivimos. Entonces, el marco de referencia no es la palabra de Dios, son las preferencias culturales. Bueno, ahora tenemos en la iglesia géneros musicales particulares, luces de colores particulares, ambientaciones particulares, humo y un montón de cosas que usted ya puede ir conociendo. Entonces, ¿cuál es el principio que regula la adoración en esta liturgia o revolución litúrgica? ¿Acaso es el principio de la sola escritura? Porque nosotros somos protestantes evangélicos. ¿Cuál es el principio que regula el culto de adoración? Es la sola escritura de ninguna manera. Es la creatividad del adorador. Yo he pasado por diferentes fases en la liturgia. Y he estado en liturgias abiertas totalmente, casi hipster, llamarlo de alguna manera. Y he estado presente en liturgias muy cerradas, altas. Y he estado en liturgias medias, moderadas. He estado en varias liturgias. Y me doy cuenta, el adorador y su creatividad. Eso es lo más importante. Entonces, la gente está metida en esta revolución. Usted entra a una iglesia, por ejemplo, mire esto. Y se va a dar cuenta que la predicación o la exposición de la palabra parece más bien una charla TED. No sé si usted sabe lo que son las charlas TED, T-E-D. Usted puede buscarlas, mire los escenarios, mire la forma en la que los comunicadores allí se desenvuelven. Y mire usted un pastor. De hecho, recientemente, curiosamente, me llamaron para ofrecerme un trabajo. Para dar charlas. Y la persona me dijo lo siguiente. Nos hemos dado, es una organización no cristiana. Y ellos me dijeron lo siguiente. Nos hemos dado cuenta, esta es la gente que recluta a estos hombres. Nos hemos dado cuenta que las mentes brillantes y que mejor se desenvuelven y que mejor hablan, están en la iglesia. Y queremos hombres como tú de la iglesia. ¿Usted cree que eso es un piropo? ¿Usted cree que eso es un halago? ¿Eso es una vergüenza? El mundo está reconociendo que no hay tanta diferencia entre nosotros y ellos. Que podemos simpatizar en un escenario sin ofender, etcétera, etcétera. Eso es lo que está pasando. La liturgia ya no es sencilla, ya no es solemne, ya no es sincera, es una puesta en escena. Colores, luces, humo, show, etcétera. La adoración ya no es inteligible, es electrónica. Ya no apunta a la mente, apunta a las emociones. No hay nada malo con las emociones, lo vamos a ver más adelante. Pero primero informamos a la mente y luego inflamamos los afectos. La idea detrás de todo esto parece ser que cristianizar toda la cultura o que todo lo que la cultura hace es la idea revelante, relevante del momento. Y nadie parece estarse preguntando, salvo algunos locos por allí, si todo esto en realidad es aceptable a Dios. Dios no tiene el derecho de decir, es adoración, no. Dios no es el centro del interés, es el adorador. ¿Cuál es el problema con este diagnóstico? ¿Cuál es el problema? Bueno, simplemente tú eres un ortodoxo, esto es una cuestión de formas, verdad, siempre y cuando la adoración sea sincera, todo es suficiente. No, hermanos, no. El asunto no es un asunto de simples preferencias. Escuche esto y si puede, anótelo allí. Nuestra forma de adoración está determinada por nuestros conceptos teológicos. Dicho de otra manera, detrás de todo lo que hacemos, hay una presuposición básica, hay una doctrina que lo está regulando todo. Dicho de otra manera, usted puede entrar a una iglesia, sentarse media hora y ver cómo se desarrolla el culto de adoración y ya usted puede conocer la doctrina que manejan allí y el conocimiento que esa gente tiene de allí. Como lo decía el pastor, no somos gnósticos, no somos dualistas. Somos personas que somos integrales, verdad. Entonces, el vehículo a través del cual yo expreso lo que creo es la adoración. Terry Johnson, en su libro Liderando la Adoración, se lo recomiendo, dice lo siguiente, escuche. Las convicciones acerca de Dios, su obra de creación, providencia y redención, y el hombre, su naturaleza, sus necesidades y los medios que utiliza para satisfacer esas necesidades, conducen a formas de adoración que son los vehículos adecuados para expresar esas convicciones. La teología romana produce una misa romana. La teología ortodoxa oriental produce una devoción icónica ortodoxa. La adoración o la teología del avivamiento produce servicios de adoración evangelísticos y la teología carismática produce servicios de alabanza emocionalmente efusivos. En tal sentido, hermanos, la forma en la que adoramos a Dios habla de quién es Él y quiénes somos nosotros. Eso es así. No hay duda de eso. Tal vez usted no lo había visto, tal vez usted no había entrado en conciencia, pero quiero que lo sepas. Tu iglesia y la forma en la que estás adorando en la iglesia y la forma en la que está reuniéndose el pueblo para adorar, nos dice quién es tu Dios. Ahora la pregunta para reflexionar en medio de la clase es ¿A la obra redentora de Cristo apunta a su liturgia y su adoración? ¿Es su servicio de adoración fiel al carácter de Dios y de Cristo? ¿Puede llegar la gente y decir Dios está entre estos hombres? ¿Tiene su servicio de adoración una clara evidencia de la naturaleza del pecador redimido por gracia que somos nosotros? Si usted responde que sí a todas estas preguntas, entonces la última pregunta sería ¿Puede demostrarlo usted a través de una sana interpretación de la escritura? Es decir, ¿la Biblia te da el derecho de decir esa es la adoración que a Dios le agrada? Eso es lo que vamos a estar haciendo a lo largo de este curso. Finalmente, nuestra generación sufre de lo que les dije al principio, un terrible orgullo cronológico. Nuestra generación, la cultura, ¿verdad? ¿Usted no ve Instagram, por ejemplo, lo que ha hablado el hermano, sin hablar de la iglesia, Instagram? ¿Te das cuenta que la juventud ha menospreciado el conocimiento de nuestros padres en todos los ámbitos? ¿La ciencia está siendo confrontada? ¿La forma en la que comemos está siendo confrontada? Todo, de alguna manera el mundo nos está diciendo, nada saben. Nada sabían hasta esta nueva generación. Hay orgullo en la cronología, no quieren ir a la historia, no les interesa. Lo mismo está pasando en la iglesia. Hay un orgullo cronológico tremendo. Los adoradores que hoy están guiando los cultos de adoración, han pateado la verja, han pateado la cerca que nuestros padres pusieron en algún momento, sin preguntar por qué y para qué. Ellos son músicos, son jóvenes, pero los primeros padres que rescataron la liturgia bíblica eran grandes exegetas, eran hombres llenos de piedad y eran hombres con fuertes convicciones teológicas. Si usted la va a rechazar, y este es mi llamado de amor para usted, si usted la va a rechazar, no lo haga sin antes haberse confrontado seriamente con ellas. Hacerle preguntas serias a ellas, para que no suframos de esta terrible plaga del orgullo cronológico. Y quiero recordarle en este punto las advertencias de Robert Frost cuando dijo, antes de mover una cerca, descubra por qué se colocó allí en primer lugar, qué se quería proteger, qué se quería mantener, y qué se quería eliminar. Como dice Terry Johnson, Las principales figuras de la reforma fueron formidables exégetas, teólogos e historiadores de la iglesia. Cuando los ignoramos, los ignoramos a nuestro propio riesgo. Si nuestra adoración quiere adorar a Dios de una manera que sea bíblicamente sólida, e históricamente consistente, va a tener que mirar más y más reverentemente, a las formas históricas que la iglesia siempre ha usado. Así que este es el panorama que tenemos frente, en el mundo y en América Latina también. Tenemos una revolución litúrgica, donde cada quien está haciendo lo que le da la gana, la creatividad marca la pauta, y está la gente buscando cursos, está buscando la gente una adoración cada vez más relevante, consistente a las tendencias culturales, y nadie se está preguntando si estamos siendo fieles a la Biblia. Dicho eso, quiero que ahora vayamos a ver unos conceptos básicos. Hablo de conceptos básicos porque, vuelvo, en toda la jerga de la adoración, no siempre estamos de acuerdo con los conceptos. Y si no estamos de acuerdo con los conceptos, no vamos a estar de acuerdo con las presuposiciones. Entonces, vamos a hablar de algunos conceptos que nos van a acompañar a lo largo de toda la enseñanza. El primer concepto es la palabra tradición. ¿Quién de ustedes lucha con ese término? Tradición, así como yo. Tradición, es una palabra que la usamos en el ámbito reformado, pero muchas veces no sabemos lo que verdaderamente significa. Hay dos enfoques de la palabra tradición. Yo le voy a presentar el tercero, que es el que vamos a usar aquí. Por ejemplo, nosotros hablamos de tradiciones para decir algo que nosotros hacemos por costumbre. ¿Verdad? Costumbre. Y ese es un sinónimo de tradición. Es costumbre. Es la forma en la que las personas están acostumbradas a hacer siempre las cosas. Y esa es la gran queja de nuestros jóvenes. Ustedes son tradicionalistas. Ustedes no cambian. Ustedes están acostumbrados a hacer una forma y no quieren salir de allí. Y cuando ellos escuchan la palabra tradición, les falta poco para presinarse. Entonces, tenemos, por ejemplo, la tradición de las ayacas en Venezuela, ¿verdad? Y cada hogar, más o menos aquí, tiene una forma de hacerlo. Esa es una costumbre. Esa es una manera de usar el término tradición. Nosotros no lo vamos a usar de esa manera. No es mera forma o mera costumbre. No lo vamos a usar así. Hay otro. Es el sentido religioso católico del término. La palabra tradición, para los católicos romanos, es todas aquellas normas que el magisterio de la iglesia establece, al igual que la escritura. Las iguala, ¿verdad? Entonces, tenemos la tradición del papa o la tradición del magisterio de la iglesia en igualdad a la tradición de la Biblia. Nosotros tampoco vamos a usar eso. Lo digo porque se nos acusa de eso. Ustedes son más fieles a sus tradiciones que a la Biblia. Nosotros no usamos el término tradición en ese sentido. Nosotros vamos a hablar de aquí en adelante del término tradición reformada para referirnos al consenso que la iglesia históricamente ha tenido con respecto a la interpretación de lo que la Biblia realmente enseña partiendo del fundamento de la sola escritura. Eso es tradición reformada. ¿Dije mucho? Voy a darle un poco de tiempo para que usted lo procese. Tradición reformada. Cuando hablamos de tradición, mire el peso de la palabra. Mire el peso de la palabra. Estamos diciendo que hay 400 años de interpretación bíblica y de acuerdo partiendo del principio de que la Biblia es la norma que norma toda la conducta de la iglesia. Ponga eso y compárenlo con cualquier idea creativa. Es abrumador, hermanos. Vamos a usar el término tradición en ese sentido. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros decimos nuestra adoración es reformada, nosotros estamos diciendo nuestra adoración es bíblica. Eso es lo que estamos diciendo. De hecho, por eso pusimos el nombre en la materia adoración bíblica, para que usted la entienda mejor. Estamos diciendo que aquí hay 400 años de sabiduría acumulada, que creemos que el Señor Jesús ha venido guiando a su iglesia a lo largo de los años y guiándonos a la forma correcta de adorar. Porque tengo que decirle algo, hermanos. Ojo con esto. Si usted compara la forma en la que la iglesia está adorando, en todo el sentido de la palabra, y la forma en la que la iglesia adoró históricamente, usted tiene que tomar una decisión. Porque no se complementan, se oponen, son diametralmente opuestas. Usted tiene que decir, si esta adoración contemporánea es la forma correcta, entonces esta iglesia es la iglesia falsa y apóstata que la Biblia mencionó, la iglesia histórica. Pero si la iglesia histórica tiene la forma correcta de adorar, entonces usted tendrá que tomar la decisión con la forma en la que la iglesia está adorando en estos tiempos. Tradición no es tradicionalismo, no es formalismo, son 400 años de acuerdo acerca de lo que la Biblia enseña. ¿Verdad? Otro término que vamos a usar es el término adoración. De hecho ya lo hemos estado usando, ¿verdad? Y permítame ponerle límites al término adoración. Y ni siquiera quiero usar una etimología de la palabra, de dónde viene hebreo y griego, no hace falta. Es para entendernos aquí. Cuando hablamos de adoración, quiero que sepa que nosotros creemos que la vida del creyente es una vida de adoración. Porque somos el templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo que yo hago, pienso y digo, debe ser un acto de adoración. Estamos de acuerdo allí. Efesios 1, capítulo, Efesios capítulo 1, versículo del 5 al 6, nos habla de que fuimos salvados, ¿verdad? Por el beneplácito de Dios, con el propósito de que, de que alabáramos la gloria, de su gracia. Pedro opina lo mismo. Y en Isaías 43, Dios dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Por lo tanto, todo lo que nosotros somos y hacemos, es un acto de adoración. Pero aquí, vamos a limitar el término, de tal manera que nos refiramos, a la manera en que estamos adorando externamente a Dios. Ahí debe tener en pantalla esa definición. Vamos a usar el término adoración, para referirnos a las acciones externas, que manifiestan nuestra adoración, los actos de adoración. ¿Ok? Entonces, ¿está claro? Estamos de acuerdo, todo lo que hacemos, toda nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, todo es un acto de adoración. Pero aquí lo vamos a restringir, solamente, al acto de adoración, en el culto público, y en las reuniones, de la iglesia. Aquí hay una palabra fea, es la palabra liturgia. Mucha de nuestra gente en la iglesia, huye de esa palabra. Palabra liturgia, es fea. A los jóvenes no les gusta, de hecho, tiene un sentido peyorativo. En nuestras conversaciones casuales, cuando vemos a un hombre que es aburrido, un profesor que es aburrido, que parece ser monero, decimos, él es muy litúrgico. Es como muerto. Y cuando hablamos de liturgia, la gente dice, ahí no está el Espíritu Santo, eso está muerto, ahí no está Dios obrando. ¿Cómo vamos a utilizar la palabra liturgia? Primero quiero que sepa que está en la Biblia, la palabra liturgia. Aunque pasó por el latín, y nos llegó en español liturgia, hay varias palabras, que se traducen para liturgia. ¿Verdad? De hecho, en el Antiguo Testamento, la Septuaginta lo traduce 143 veces, para la palabra servicio o trabajo. Y así es como vamos a usar el término liturgia. El servicio que le ofrecemos a Dios es una liturgia. Bien, el trabajo que le ofrecemos a Dios, nuestro ministerio, eso es liturgia. Por lo tanto, yo no voy a llegar aquí, le voy a decir, hermano, ¿cuántos de ustedes tienen liturgia en su iglesia? Porque yo sé que todos tienen una liturgia. La pregunta que les voy a hacer, es si su liturgia es bíblica o no es bíblica. Hay gente, hay gente que dice, no, en mi iglesia no hay liturgia. Eso es un mover espontáneo de Dios. No, te aseguro que hay liturgia, porque es la forma en la que servimos. Aunque sea una liturgia libre, una liturgia abierta, hay una liturgia. Aunque usted no la tenga escrita, hay una liturgia. Aún en las iglesias más espontáneas, allí hay una liturgia. Porque hay un hombre que predica, en un momento que predica, ahí hay una adoración, una forma de cantar, etcétera, Entonces vamos a usar el término liturgia en el sentido de servicio. ¿Verdad? Y hermanos, vamos a recuperar nuestro lenguaje. Vamos a recuperar nuestras palabras. Acuérdate que la guerra cultural comienza con el lenguaje. Si aquellas palabras que nuestros padres valoraron, amaron y rescataron, la cultura hace que sea vergonzosa para nosotros, están haciendo bastante. Están dañando bastante liturgia. Somos gente litúrgica. Vamos a ver que otro concepto tenemos por allí. Ah, aquí tenemos este concepto. Principio regulativo de la iglesia. ¿Verdad? Bien, la presuposición básica de nosotros es la siguiente. El modo aceptable de adorar al Dios verdadero fue instituido por el mismo. Esa es la presuposición de la cual nosotros partimos. ¿Ok? Eso es la médula del principio regulativo. El modo aceptable de adorar al Dios verdadero fue instituido por el mismo. Calvino lo articula de esta manera. Escuche. Además, la regla que distingue entre la adoración pura y la viciada es de aplicación universal a fin de no permitirnos invención alguna que parezca apropiada a nosotros mismos, sino mirar a los preceptos de aquel quien es el único con derecho a prescribir la forma en que quiere que le adoremos. ¿Usted cree que Dios no tiene el derecho, hermano, de decir cómo quiere que le adoremos? ¿Usted cree que es sabio en aras de la libertad cristiana? ¿Usted cree que es sabio, hermano, que nosotros, que estamos bajo los efectos no éticos del pecado? ¿Usted cree que es sabio que un Dios santo venga y diga adóreme como usted quiera? ¿No hay ningún problema? ¿Lo va a hacer mejor? No. Si nuestro Dios es sabio hemos de saber que las prescripciones para la forma correcta de adorar deben venir de Él. Deben venir de Él. Hey Williamson lo resume de una manera magistral de la siguiente manera. Resume el principio regulativo o regulatorio. Es así. Lo que se ordena está bien y lo que no se ordena está mal. Hay un principio normativo que fue el principio que la iglesia anglicana presentó en su debate. Eso no lo vamos a ver hoy porque lo vamos a desarrollar en la base histórica pero quiero que sepa este es el principio regulativo de la iglesia. Adoramos según lo que Dios ha prescrito en su palabra bien de manera explícita o por deducción sana y lógica de la palabra de Dios. Lo que Él no ha dicho no lo hacemos. Ese es nuestro gran principio. Ahora quiero darle esto también a usted allí. Puede anotarlo. El principio regulativo algunos piensan que sólo se centra en la forma en la que adoramos. No es así. El principio regulativo es para la iglesia en general. Por lo tanto implica el gobierno de la iglesia y el papel de las mujeres en la congregación. Así que si usted quiere reformar o buscar las bases bíblicas para una adoración usted tendrá que enfrentarse al gobierno de su iglesia. No que se enfrente al gobierno sino a la forma en la que usted está dirigiendo la iglesia y el papel de la mujer en la iglesia. No vamos a tocar el tema no es la idea tocarlo no tendríamos el tiempo pero es algo importante porque yo no quiero que usted salga esta mañana de aquí y diga bueno el principio regulatorio entonces es escoger himnos antiguos ¿verdad? Leer la palabra y predicar versículo por versículo ya tengo el principio no el principio incluye el gobierno de la iglesia la luz de la escritura y el papel de nuestras amadas mujeres en la iglesia del Señor eso van a ser más o menos los conceptos que nos van a ir acompañando bien y espero que los pueda repasar usted a lo largo del mes dicho esto quiero que ahora abordemos mi tercer punto que son los principios generales de la adoración son los elementos que deben estar presente de manera básica o general en toda la adoración y entendemos adoración ¿verdad? como lo que hacemos en la iglesia el acto público de adorar aunque estos principios deberían regular también obviamente toda la vida número uno nuestra adoración debe estar centrada en Dios bien el centro de la adoración tiene que ser la persona la santa persona de Dios debe considerar su majestad su justicia su trascendencia su inmanencia todo lo que conocemos de Dios pero debe estar centrada en el Dios del pacto ¿ok? y en todo lo que lees porque hermano oiga esto es importante y quizás sea una palabra que deberíamos incluir allí en nuestro glosario el término idolatría no solamente significa postrarme ante el palo y la piedra o amar al dinero idolatría es adorar una imagen de Dios distorsionada por ejemplo y alguna vez un predicador dijo con gran temor que se teme que los días de mayor idolatría son los días del Señor donde un montón de gente se reúnen a adorar a un Jesús que no existe a un Padre que no existe y a un Espíritu Santo que no existe no importa que le pongas el nombre no existe la pregunta que yo me hago y me la hago con temor y quiero que el peso también esté sobre ustedes es si nosotros somos los responsables de reunir ese pueblo para que vengan a idolatrar el domingo debe estar centrada en Dios Deuteronomio 6 13 15 temerás al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre no seguiréis a otros dioses a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso es Dios celoso celoso por su gloria por lo que Él es bien entonces nuestra adoración debe estar centrada en el Dios del pacto en su gobierno en su creación y en su redención el medio a través del cual adoramos es Jesús ese es el medio vemos iglesias donde de alguna manera y quizás sutilmente el medio a través del cual se adora es al pastor entonces todo está diseñado para que cuando el hombre entre al escenario la gloria de Dios caiga en ese lugar y finalmente la gente disfrute de la presencia de Dios y la gente sale hablando del hombre de Dios del manto del hombre de Dios en fin un montón de cosas verdad realmente nuestra adoración está centrada en Dios por medio de la obra de Jesucristo cuántos de nosotros no crecimos en iglesias donde nos enseñaron la presencia de Dios no estuvo hoy entre nosotros Dios no se derramó Dios no descendió hermano un principio de adoración bíblica es que Dios es quien convoca al pueblo no es el pueblo quien convoca a Dios el primero que llega al templo es Dios no nosotros él está él ha prometido estar allí entonces Jesús es el medio de la adoración hay varios versículos que claramente lo muestran creo que no hay ninguna duda con respecto a esto pero antes de la caída Adán y Eva tenían una perfecta relación con Dios y la adoración de ellos era directa y perfecta que pasó después que ellos pecan son destituidos de la gloria de Dios y se mete el sacrificio y entonces ahora la adoración estaba allí entre pecado sacrificio pecado sacrificio estaban estos elementos presentes pero ahora cuando Cristo llega el cordero de Dios que quita el pecado del mundo él nos acerca a nuestro Señor de hecho Jesús dijo en una ocasión yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí por lo cual dice el libro de Hebreos él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos el intermediario no es un hombre no es una puesta en escena la conexión no tiene que ver con nada de esas cosas el medio a través del cual nosotros adoramos es nuestro Señor Jesucristo debe ser trinitaria debe ser trinitaria porque habla de la obra de la redención y el Padre el Hijo y el Espíritu Santo han participado en la obra de la redención el Padre te eligió el Hijo te redimió y el Espíritu Santo aplicó la salvación y santifica tu vida los tres tienen que ser adorados normalmente nuestros cultos de adoración hoy se centran en una de las personas y descuidan la otra y dígame la época en la que todo era el Espíritu Santo y la adoración era el Espíritu Santo y debe ser trinitaria amados hermanos todo lo que hagamos debe considerar a la Trinidad obrando en la salvación de su pueblo debe ser bíblica oígalo bien debe ser bíblica mire este pasaje más en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombre Mateo 15 9 usted puede leer éxodo 39 33 al 43 puede leer éxodo 40 16 al 38 segunda de reyes 16 10 al 18 usted puede leer ahí se va a dar cuenta del mismo principio en realidad todo lo que no está prescrito en la palabra es vano es enseñanza de hombre en vano me rinden culto si ha hecho usted esa pregunta o ha reflexionado alguna vez vamos a poner un ejemplo hipotético Jesús llega a la iglesia mira lo que está haciendo será honrado con nuestro culto o podría decir como dice esta palabra en vano me están rindiendo culto haciendo cosas que los hombres mandan y que yo no mando lo otro es que la adoración debe ser inteligente nosotros estamos empeñados en que la adoración sea emocional porque estamos en medio de una cultura que está muerta una cultura que necesita la toxicidad de la droga del alcohol de la música alto volumen para sentirse vivos y de la misma manera nosotros creemos que la iglesia debe ser así vibrante todo el tiempo y tiene que ser emocional y electrónica y olvidamos el componente inteligente Jesús nunca estuvo interesado en que las masas ignorantes le siguieran y a la mujer samaritana usted recordará cuando él le dijo ustedes adoran lo que no conocen y fue un argumento que también utilizó Pablo en Atenas al Dios no conocido a ese que ustedes tienen ahí adorándole pero no conocen yo les vengo a presentar hay gente que puede estar adorando al Dios que no conocen hay iglesias que pueden estar haciendo eso porque los samaritanos que eran un pueblo grande estaban adorando a un Dios que no conocían entonces hermanos la adoración debe ser inteligente debe tener el propósito de que la gente conozca a Dios hermano nosotros vemos gente que se esfuerza haciendo un montón de cosas en la iglesia mire hermano ponen transportes para que la gente llegue les ofrecen desayunos a la gente a la gente gratis arepa después le dan carautas en el almuerzo le lavan los carros los llevan a los centros comerciales hacen un montón de cosas están desgastando gastando miles de dólares en eso pero tienen un montón de gente allí que no están adorando inteligentemente porque no están conociendo al Dios que están adorando basta conversar con ellos para darnos cuenta la adoración debe estar o debe incluir el corazón debe ser de corazón hipócritas bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo este pueblo con los labios me honra pero su corazón está muy lejos de mí una vez más repite la profecía de Isaías más en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombre debe ser una adoración santa donde un pueblo santo participa y número siete debe ser reverente bien reverente Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él dijo el salmista en el salmo 89 la gente debe salir convencida de la presencia de Dios tú sabes cuando la entrevistan a la gente vienen a la iglesia que fue lo que más te gustó de la iglesia esa es la pregunta verdad que fue lo que más te gustó de la iglesia mucha gente dice la forma en la que me trataron la forma en la que me trataron no hay mal tenemos que tratar bien a la gente mostrar el amor de Dios a la gente pero si eso fue lo que más le gustó a este hombre estamos en serios problemas estamos en serios problemas en resumen número uno debe estar centrada en Dios Jesús es el medio de la adoración debe ser trinitaria bíblica inteligente de corazón irreverente porque como dice el escritor de hebreos así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque porque nuestro Dios es fuego consumidor hermanos a modo de conclusión permítame decirle algunas cosas la adoración pública es la máxima prioridad del ministro si yo sé que usted piensa tal vez que sea la predicación pero la predicación es un elemento más de la adoración la adoración voy a repetir esa presuposición es la máxima prioridad del ministro porque porque si el propósito principal del hombre es adorar a Dios si Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad si el fin de la redención es que Dios sea adorado en su gloria y la función eterna de la iglesia será adorarle en la eternidad entonces aquellos que reúnen el pueblo de Dios para adorarles deben darle una máxima prioridad a este asunto de la adoración pública porque nadie quiere ser acusado delante de Dios de reunir a su pueblo para luego ofrecerle una falsa adoración pastor o Dios mío yo tenía buenas intenciones pero el reino no avanza con buenas intenciones seamos sinceros hay mucha gente parada aquí que Dios no lo ha llamado pensamos que Dios nos necesita y que si nosotros el reino no avanza señores no hombres bien intencionados pero mal preparados han llenado la lista de la historia diciéndonos cuánto daño pueden causar asegúrese de que usted no está reuniendo el pueblo de Dios para luego ofrecer una falsa adoración un consejo de hermano de colega del ministerio tenga mucho cuidado él es fuego consumidor él es fuego consumidor para los que aman la historia quiero que sepas que la adoración fue central en la reforma fue central en la reforma de hecho Martín Bucero en una ocasión le dijo a Calvino Calvino por favor escribe algo acerca de la reforma explica cuál es la naturaleza y la necesidad de la reforma y Calvino escribió aquel famoso tratado de la reforma o la necesidad de la reforma en la iglesia sabe lo que escribió allí se lo leo los los elementos definitorios del cristianismo que constituyen toda la sustancia del cristianismo son dos primero un conocimiento de la manera correcta de adorar a Dios y segundo la fuente en la que se debe buscar la salvación vemos a los reformadores como grandes exegetas grandes teólogos de las doctrinas de la gracia pero nunca imaginamos sus grandes esfuerzos por devolverle al pueblo una adoración bíblica mire lo que dice Carlos MN en ese libro famoso guerra contra los ídolos calvino define el lugar de la adoración como ninguno de sus predecesores lo había hecho antes la adoración dice es la preocupación central del cristiano no es una cuestión periférica es toda la sustancia de la fe cristiana entonces tenemos a Lutero en Alemania a Zwinglo en Zürich a Bucero en Estamburgo a Calvino en Ginebra y a Cramer en Inglaterra con un interés genuino por la verdadera liturgia de la iglesia somos protestantes abracemos el mismo espíritu somos evangélicos abracemos el espíritu de la reforma hermano pecamos cuando nuestros esfuerzos y energías y nuestros pensamientos no están ocupados en la tarea de la adoración cuando la delegamos en nombres que no están formados que no saben lo que están haciendo que no están adorando inteligentemente y a lo mejor usted dirá hermano gracias por toda la lección pero quiero que sepas que nosotros ministros experimentados estamos llevando una liturgia bien nosotros estamos adorando bien a Dios bueno hermano quiero que no te olvides del apóstol Juan el discípulo amado el más viejo de los apóstoles el que escribió cinco libros inspirados de la biblia el que pastoreó un grupo importantes de iglesia en el primer siglo acuérdate de él y sobre todo acuérdate en apocalipsis en aquella ocasión en la que se postró delante del ángel para adorarle y el ángel le dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo aún en el corazón de Juan había una propensión a adorar lo que Dios no había mandado seamos humildes amados levantemos la bandera del evangelio y revisemos nuestras liturgias en nuestra iglesia que el Señor les bendiga y le